de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación que esperamos sea de su interés de utilidad para conocer y reconocer también a un personaje de nuestra ciudad, de nuestro estado. Si le digo el nombre, a lo mejor no ubica así la solemnidad de Francisco Antonio Villalobos Adán, pero si le digo Toño Villalobos o si le digo Lobito, ya ubicó al presidente municipal electo de la capital, ¿verdad? Querido Toño, ¿cómo estás? Qué gusto. Con el gusto de saludarte, Carlos, aunque fuera de cámaras ya anticipadamente nos saludamos un poco porque nos identificamos como cuernavaquenses y morelenses. Así es. Oye, qué momento tan emocionante en tu vida ser el próximo presidente municipal de la ciudad donde creciste, a la que quieres, a la que conoces. Mira, es, de entrada es un orgullo. Digan, decimos algunos, haiga sido como haiga sido. Sí. Pero a final de cuentas las cosas se dieron. Yo lo veo como una, soy cristiano y a final de cuentas yo, el general es el que decidió quién fuera y las cosas se dieron. Nosotros a final de cuentas hicimos un gran trabajo en campo, llevando la doctrina López Obradorista, llevando el periódico Regeneración. Estuvimos cinco, bueno, un año colaborando en Morena, cuatro años de militancia y en esos cuatro años, pues bueno, acercarnos a las comunidades, reflejar en ellos todo lo que el licenciado Andrés Manuel pretendía para México, para Morelos. En ese momento, si alguien me dice, no hiciste campaña, en ese momento era el acercamiento con todas las comunidades, el estar platicando, el estar colaborando, el que te pidieran apoyo de cobijas, de medicamentos, de atención médica, de atención de servicios, de descuentos en las diferentes dependencias de gobierno del Estado y de gobierno municipal. A final de cuentas todo eso es una campaña que no la estaba haciendo para mí precisamente, la estaba haciendo para Morena. En este caso, en la titularidad de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente electo. Esos fueron los ámbitos que anduvimos haciendo. Independientemente de que estuve al frente de servicios públicos durante mucho tiempo, y no me refiero nada más precisamente a ser subsecretario o secretario de servicios públicos en el ayuntamiento de Cuernavaca, sino que estuve en diferentes áreas. Estuve en pavimentación y bacheo, estuve en alumbrado público, servicios urbanos, coordinador de servicios públicos, asesor de servicios públicos, asesor y enlace de la presidencia municipal con la Secretaría de Servicios Públicos. O sea, estaba desde, bueno, ya era Papagayo, hasta aquí, ahora Parque Luis Donaldo Colosio, antes la Alameda Solidaridad, que ahí están las oficinas de servicios públicos, y éramos los enlaces para atender a la población tratando de ser o de llevar servicios dignos a la comunidad de Cuernavaca. Es decir, tu vocación de servicio, tu experiencia en el servicio público no es de ayer, tienes casi 20 años trabajando en este ámbito, ¿no? En el servicio público municipal 13, anticipadamente a estos años, 6 en el servicio público federal, estuvimos en la dirección de servicios generales del Issste, con delegación, con sede en Acapulco, en Guerrero. Después me fui a Caminos y Puentes Federales, y en Caminos y Puentes Federales me mandan a la delegación 8 Reynosa Zona Noreste. Aquí, híjole. Aquí a la vuelta. A la vuelta y complicadito, ¿no?, el entorno. Estuvimos, me tocó estar al frente de algunos puentes internacionales, Reynosa, el Reino Zafar, el Reino Zidalgo, el Matamoros, la autopista Reynosa Matamoros, que es la única autopista de esa delegación. Estuve cubriendo varios, en varios eventos, a oficinas centrales, en Monterrey, en Puebla, por la cuestión de operativa de los programas anticorrupción. Y eso te da perspectiva. Estar lejos de casa también te da perspectiva de cómo funciona el norte a comparación del sur donde estamos, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir cuando dicen que lo bonito de Reynosa es Macales? Sí, exacto. O si te quieres cambiar un poquito, lo bonito también de Reynosa es Monterrey. Y son distancias muy fuertes, pero Monterrey muy bello. Y te das cuenta de que ellos también tienen muchos callejones. Sí. Y tienen restaurantitos en los callejones que es muy coqueta su vida, muy linda, muy... tratan, inclusive ellos que son una ciudad capital, de las ciudades más importantes de la República Mexicana, ellos forman comunidades pequeñitas para hacerlas como tipo provincia al interior de... Como que quieren preservar eso, ¿no? De la parte urbana, de la mancha urbana. Sí. Quieren conservar la parte de provincia. Sí. Crean restaurantitos, les dan todos los permisos para salirse, para tratar de que... Y tú, Tomás, te notas, ¿no? De a ver cómo es el modelo, qué funciona aquí, qué no funciona allá. ¿Sabes lo que es? Y yo creo que sí lo has de ver hecho en alguna ocasión, todos lo hemos hecho, de ir a un lugar, así sea el más discreto, el más barato o el más caro, con una velita al centro, una buena pizzita o un buen platito de arroz y frijoles. Sí, con eso eres feliz. Y pasarte y ver a todos caminar por la calle y convivir entre la gente. Es increíble que nuestra comunidad no se haya desarrollado eso y hayamos perdido el vínculo entre una generación y otra. Sí. No puedo llevar a mi papá a la plazuela del Zacate o ir... No, no. Imagínate, llevo a mi papá. El ruidajo, el riesgo, lo que pasa ahí. Conoces a mi señor padre y sabes que... ¿Cómo no? Para él, grato a sus oídos, escuchar reggaetón a todo volumen con una música que sale... Fuera de norma, además, los decibeles que te lastiman más que disfrutarlo, ¿no? Y que al final de cuentas no lo disfrutas porque estás oyendo reggaetón por este lado. Estás escuchando salsa en el otro. Porque todos tienen sus posiciones afuera. Música norteña de qué lado, ¿no? Banda. Banda de este lado. Ya no disfrutas. No disfrutas la... ¿Eso va a cambiar, Toño? Vamos a tener que hacer... Y que me disculpen aquellas personas que tuvieron una inversión muy pequeña y que crearon... Y que pensaron que con una inversión muy pequeña pudieran haber entrado en una tolerancia tan grande por parte del... ¿Me cuentas después de la pausa? Con todo gusto. ¿Qué vamos a esperar? Será uno de los temas, claro. Por favor. La expectativa para los próximos tres años en Cuernavaca. Estamos platicando con Toño Villalobos, el próximo presidente municipal de Cuernavaca. Después de la pausa, más de esta conversación. No se vayan. Esto es Morelos Trabajando. Música Música Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy está aquí en esta mesa Toño Villalobos. Él será el próximo presidente municipal de la capital Cuernavaca. Ya nos contaste que andabas por el norte del país, tu experiencia en el gobierno federal, tu experiencia en el servicio público. ¿Tú estudiaste esto, no? ¿Ciencias políticas? Soy licenciado en Ciencias Políticas, también una carrera no concluida, noveno semestre en Derecho. Decidí no una maestría, sino tener dos carreras que se apegaran, una con la otra, y tratar de encontrar la razón del derecho dentro de la política o de la política dentro del derecho. Pero ahí vamos y están funcionando bien las cosas. Eso también te da sustento, ¿no? La parte teórica de una carrera profesional. Sí, porque hay una parte. Cuando tú sacas los manuales de procedimientos de las distintas áreas, te das cuenta que no son acordes al bando de policía y buen gobierno. Y el bando de policía y buen gobierno ya está minimizado comparado con la ley orgánica municipal. Sí, sí, sí. Entonces, tienes ahora que trabajar muy bien. Armonizar. Armonizar. Antes, el bando de policía y buen gobierno obliga a todos a hacernos cargo de nuestro frente, de nuestras propiedades. Tenemos que atenderlas, saciarlas, etcétera, etcétera. Y ahí lo dice el bando de policía y buen gobierno. Y entonces, si no lo hace, tienes que ser sancionado. Pero, ¿cuántas personas, por la situación que hemos vivido, ya sea de inseguridad, ya sea por la falta de empleo o de oportunidades diversas, se han tenido que ir y hay casas abandonadas? Sí. Muchas. Casas y lotes. De por sí éramos casas de fin de semana. Así es. Y que ahora, con el tráfico, con la salida del Distrito Federal, con la cuestión de la delincuencia, no tenemos tantas personas que vengan a visitarnos. Lamentablemente. A Cuernavaca. Sí. ¿Quién se hace cargo de todos esos frentes? ¿Quién se hace cargo de barrer esas calles? ¿Quién se hace cargo de la hierba que crece al frente de esas propiedades? Entonces, el Ayuntamiento de Cuernavaca. La autoridad municipal, sí. Tratando de conservar y dignificar la ciudad. Desafortunadamente, ha habido administraciones que no han hecho caso y no han puesto interés a aplicar el bando de policía o el gobierno, aplicar la ley orgánica municipal, acoplar los manuales de procedimiento, las de facultades y responsabilidades de los servidores públicos y entonces, todo mundo hace como que trabaja y nadie se pone a trabajar. Y nos falta compromiso ciudadano también a nosotros. A veces le dejamos toda la autoridad y tiramos basura, ¿no? O sea, si no tiráramos basura, si guardáramos los espacios, no estaría tan contaminado. Las barrancas, los desechos, los colchones, las llantas. O sea, vamos de la mano, sociedad y gobierno, no puede ser uno sin el otro, ¿no? Tenemos que ir de la mano y yo no soy ni el papá de la ciudad, como me han dicho, el papá de la ciudad, ni el presidente municipal, soy el mayordomo, simplemente el mayordomo, al que le van a decir, hace falta que podes el árbol, hace falta, decían Boray, y cuando te metiste a Morena, pensaste algún día ser presidente municipal. No, yo nada más quería ver las oportunidades, una, de seguir trabajando. Aportando. Dos, de seguir aportando a mi comunidad. Y tres, llevar el sustento a mi hogar de manera digna. Fíjate, las cosas se me dan ahora de que alguien dijo, vas tú, y me tomó detrás de todas las ovejas y me pasó al frente. Por algo, ¿no? Por algo, hay decisiones que a veces uno no las entiende. Pero lo que sí debo de decir es que trataré de dar mi mayor esfuerzo. Amo a mi tierra, quiero a mi tierra como no tiene, bueno, no sé cuánto la quieras tú, pero creo que el doble la quiero. No, no, por ahí nos vamos dando, ¿eh? Híjole, pero es el doble de lo mío. Pero al final de cuentas, traemos un apellido que no lo puedo arrastrar, no puedo trapear con él y tengo que hacer las cosas bien. Además, es el compromiso moral. Es la diferencia entre alguien que tiene un arraigo a una tierra y una identificación hacia una tierra y otra persona. Ni vivió aquí, ni vivió aquí, ni le interesa lo que pase aquí. En general, ¿no? En general. No es lo mismo. En general. Nadie puede amar lo que no conoce. Y si tu ombligo no está enterrado aquí, pues menos tienes esa conexión a quien corresponde, ¿no? Pero hay otras personas, inclusive, que tienen un arraigo a esta tierra tan grande y que no nacieron aquí, que también bienvenidas a esas personas. Somos helenses por decisión. Así es. Bienvenidas a esas personas. Tú tendrás que gobernar para todos, ¿no? Para unos, para otros, para los que votaron por Morena, para los que no votaron, los que se abstuvieron. Yo veo las redes sociales y es increíble cómo las redes sociales seguimos teniendo la cultura del cangrejo mexicano. Donde vas para afuera, vente para acá. No, no, espérate. No, no, no. Si yo no, tú tampoco. Sí, exactamente. O soy yo o no es nadie. Exacto. Cuando podemos encontrarnos como compañeros, como vecinos y decir, ¿en qué te ayudo? Eso. Porque si te ayudo y haces que la ciudad crezca, haces que la ciudad florezca, que brille, con que nos traigamos el punto, ya no te hablo ni el punto porcentual, el punto, veinticinco por ciento de lo que hay en la Ciudad de México, con zona conurbada, que son veinticinco millones. Más de veinticinco millones de habitantes. Así es. Que consumen, que compran, que pasean. Si nos traemos el punto veinticinco por ciento. Si hacemos, si ponemos en nuestros anaqueles elementos de venta, me refiero a foro, metafóricamente hablando, poner en los anaqueles productos. Oferta turística. Oferta turística, cultural, medicinal, recreación, deporte. Tanto que hay. Si lo ponemos y nos traemos el punto veinticinco, estás hablando de veinticinco mil, nada más de Ciudad de México, que vendrían a Cuernavaca a pasarse un fin de semana, unos días entre semana, bien. No seas malo, después de los mensajes, más o menos dinos cómo, qué idea tienes, cuál es tu proyecto, ¿te parece? No las fórmulas secretas, yo sé que las vas a ir desarrollando, pero para que la gente sepa, ¿sale? Enseguida volvemos, esto es Morelos Trabajando, no se vayan. Pues continuamos en Morelos Trabajando. Y antes de la pausa, platicabas que, ¿cómo fue eso que te pusieron al frente del rebaño? Me tomaron, me tomaron de atrás y me pasaron al frente. Del rebaño, ¿no? O sea, un lobito al frente del rebaño. Mira nada más. ¿De dónde viene el pronombre, el apelativo? En servicios públicos mi clave es lobo. Ajá. Y las claves entre todos. Sí. Hay sopilote, tigre, bueno. Esa es mi sopilote de mente para acá, el mercado, porque nos va a... Sí. Todavía. Y si nos ven, les mando un fuerte saludo a todos mis compañeros de servicios públicos. Igual, reconocimiento. Que todos tenían parques uno, parques dos, parques tres, dependiendo el grado, ¿no? Sí. Y después, el mío era lobo, pero nada más que las señoras líderes de las colonias llegaban... De cariñito. De cariñito. ¿Dónde está el lobito? Y mis compañeros se burlaban y decían, eh, lobito, lobito, pues bueno, ya se me... De lobo pasé a ser lobito. Es mejor que digan, aguas ahí viene el lobo, ¿a qué? Mira, el lobito es de los nuestros. Sí. El lobito se quedó y es como me identifican en las áreas operativas del ayuntamiento. Madrísimo. Oye, ¿en qué momento estás? Hay un impas entre la elección del 1 de julio y los largos seis meses en que toma posición el alcalde. Los diputados, pues en septiembre ya. El gobernador en octubre, pero el presidente hasta el próximo 1 de enero. ¿Hay una transición? ¿Hay un paso de estafeta? ¿Cómo va este proceso en tu caso? De entrada, a nosotros, ellos están en un ejercicio de la entrega-recepción del presidente saliente con el suplente entrante del presidente saliente, en este caso el señor Limonchi. Sí. El señor Limonchi va a recibir de Cuauhtémoc para estar al frente tres meses solamente. ¿Sería correcto, consideramos prudente, si de verdad hubiera ese cariño y ese compromiso por que a esta tierra le vaya bien, que en esta transición que ellos están haciendo, tener una participación nosotros? ¿Por qué? Porque vas a tener injerencia en esta de saber cómo está la ley de ingresos, la ley de egresos, el presupuesto, cómo más o menos se puede manejar, cuánta deuda vas a dejar, cómo la proyectaste para irla solventando y en ese momento saber cuáles son también tus pasivos y cuáles son tus activos, cuál es tu promedio de recaudación y qué es lo que puedes hacer para... Tus riesgos, tus oportunidades. Claro. ¿Qué puedes hacer para recaudar más? Y no quiere decir que es para cubrir rápidamente tu adeudo. ¿Eso no se ha dado? No. Desafortunadamente no lo permite. Nosotros el día de ayer ya recibimos la respuesta de la Contralora a una petición nuestra de ya empezar a hacer los enlaces. Entonces, nos acepta una cosita de nada, me acepta el haber nombrado a una persona como el titular del enlace. Sí, sí, sí. Eso es lo que me acepta. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Cambiará con Limonchi? Mira, para unos pudiera ser poco, para mí es mucho. Es mucho. Porque quiere decir que por lo menos ya empezó a haber una comunicación. Ya hubo el toque de comunicación. Independientemente de esto, tú ya tienes un plan, tienes un proyecto que evidentemente se va perfeccionando a la hora que el 1 de enero tú asumas la titularidad del gobierno municipal. ¿Cuál va a ser la prioridad tuya como alcalde, Toño? Mira, qué bueno que lo preguntas porque le voy a dar un poquito el giro y que sea un mensaje. Conozco la administración pública. Conozco perfectamente que no se necesita del gobierno del Estado. Para hacer un papel digno. Yo no voy a aplicar el, a mí no me dejan trabajar. ¿Cuesta más trabajo? Sí. Porque si te podías levantar a las 8 de la mañana para irte a trabajar, ahora te vas a tener que levantar a las 5 para irte a México y tocar las puertas con quien debes de tocar para que te apoyen desde la federación. Bajar recursos, gestión, etcétera. Lo acabas de decir. El apoyo de recursos, la gestoría, la intervención por parte del gobierno federal. Claro, claro. También entiendo que el señor Cuauhtémoc Blanco no lo tuvo. No tenía ese contacto con el gobierno federal. Sí. Afortunadamente, en el caso de mi persona, como militante de un partido que va a ser titular en el poder. Y cercano a los liderazgos nacionales también, lo eres. Afortunadamente tenemos esas relaciones. Voy a subir a tocar las puertas. Sí. Afortunadamente, no es necesario contar con el apoyo del gobierno del Estado. Sí. Pero sí facilitaría mucho para el crecimiento. Por supuesto que sí. Yo le agradecería mucho al señor Cuauhtémoc si me brinda ese apoyo para crecer más rápido. Él sabe lo que se siente. Cambia el chip. Ojalá que él, en esa historia que tiene Cuernavaca, se dé cuenta de lo que es no contar con el gobierno del Estado. Pero tampoco es necesario. Cuando conoces la administración pública, pero sé que él desconocía. Sabes por dónde. Desconocía este punto. Y después de esto, ¿la prioridad son los servicios? La prioridad, en este caso, de primera mano, son pagar deudas para garantizar servicios. Sí, sí, sí. Tenemos que ver cómo atendemos el tema de ZAPAC con la deuda de la CFE. Sí. Porque si no pagamos la CFE, no hay energía, no hay bombeo, no hay agua. Claro, así de sencillo. Ahora, la política de Andrés Manuel ya lo permitió. Ve cómo es increíble cómo se presta. Los tiempos son perfectos, ¿no? Se alinean. La política de Andrés Manuel dijo, la CFE condona deuda a petición de parte. Ok. Cuernavaca, ¿cuándo va a ser la petición de parte? Tiene que serlo ahora. Tiene que ser en el 2018. No cuando llegues. Estamos hablando de un promedio de 80 millones de pesos. Nada más. Si no hacemos ese documento y lo ingresamos a la CFE... Tendría que pasar otro año. Tendría, no. Ya no se hizo. Ya no se hizo. Y le costaría a la administración 80 millones de pesos... Que no tiene. ...por una mala transición... Que no tiene, por cierto. ...entre dos administraciones. No los tienen. No los tenemos. Pero es un documento solamente que no puede salir de un particular. En calidad de que hago la solicitud. No, tiene que ser la autoridad actual. Actual. Así es. Entonces, todos esos datos serían tan buenos que la gente lo conociera para que el día de mañana se dé cuenta que nosotros queremos hacer un buen papel. Y en la medida en que tú informes, oportunamente la gente va a estar de tu lado. Inclusive, uno de los primeros actos que voy a hacer ya al frente de la administración, es dar a conocer todas las licencias de construcción que van a quedar. Para que el día de mañana no digan, ese edificio lo permitió esta administración. No, no, no. Este edificio lo permitió la administración pasada. O lo permitió la... Porque hay veces en que sacan una licencia de construcción y el constructor va refrendando. Nada más la va refrendando. Hasta que llega un momento en que dicen, bueno, ya pasaron dos administraciones. Es momento de levantarte 50 pisos ahorita. Porque ya la tenía. Porque ya la tenía. Toño, se nos acaba el tiempo. ¿Qué mensaje así le quieres dar a la gente de Cuernavaca de lo que va a esperar de ti o puede esperar o está esperando de su próximo presidente municipal? Aquí mira. Orden, transparencia, simpleza en la aplicación de los servicios, quitar tanta burocracia, cercanía. Ese es uno de los grandes momentos en que vamos a vivir. Mucha, mucha, mucha cercanía para entender precisamente, vamos a estar trabajando a ras de piso para saber en dónde se están cometiendo los actos de corrupción, dónde se están aplicando malos recursos, saber la problemática de la ciudad y desde ahí atender a todos por igual. Sin nada de privilegios para nadie. Me encantó. Y el principio de Morena. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Pues que así sea, para bien de todos. Te agradezco mucho tu tiempo, éxito en tu encomienda y estaremos muy en contacto para el público de Morelos a través de estas cámaras y micrófonos. Estoy a tus órdenes y estoy a la orden de, como mayordomo de la ciudad. Que también eso me encantó, con humildad y servicio. Francisco Antonio Villalobos, Adán Toño Villalobos. Usted ya lo conoce. Próximo presidente de la Universidad de Cuernavaca por Morena. Todo el éxito para que le vaya bien y nos vaya bien a todos. Hasta aquí el programa. Soy Carlos Félix, el nombre de todo el equipo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.